Música Me licue el asunto, la puntería nunca me falla Se llama Mateo el morro que me cuida la espalda No es mentira, es cierto, me gustan mucho las armas largas Traigo lanzapapas, yo me voy a morir en la raya Yo no sé fallar, por eso sigo aquí y arriba a mi raza Tengo dos compadres, son muy tranquilos, nunca se rajan Conchito el de la Lima, es un hombre serio, todo se le cuadra Para el chavo Félix, ahí va un saludo en un brazo a su plaza Con la misma línea se escucha el apoyo de la casa Arriba Culiacán, le dice el polín Disparando un arma larga Ibélico el asunto, compa